hola gente soy victor acá jugando danny phantom en el enemigo final vamos al se discúlpenme con un poco porque resulta que este vídeo estoy grabando por segunda vez porque cada tanto pasa que un vídeo se arruina y bueno este fue uno que se arruinó espero que ahora esté grabando bien porque me voy a querer matar así que si ya hago las cosas mejor de lo que debería por eso conseguí hacerme la fembera pero con toda la lucha toda la salsa de hamburguesería en este juego explotó parece que la nueva salsa no es muy estable si había algo raro en estos capítulos que era como que la salsa inestable con energía fantasma y se volvió explosiva es raro pero le implementaron bastante bien así que dani estás bien la explosión estoy cubierto de salsa mira lo que encontré un extraño me da john tocker robalo la net porque el pronuncié tan raro no sé estoy con la lengua recontra cansada y suena raro decirlo así pero a quién le importa a mí tenés algo pero en la espalda son las respuestas desde el examen ahí está encontró la respuesta que escondimos seguro copia el examen y cuando haga su futuro cambiar ese volverá malvado no lo sabemos su ciencia cierta en encontrar al medio de inmunidad temporal que ha llegado a fiambrera con la suerte echar un vistazo este medallón parece casi futurista no tiene pinta de desear de acá bueno dani qué es la respuesta del examen que encontramos no estarás pensando en la respuesta del examen porque no debería verla y aprendo me la baja ese fantasma de venir de laboratorio toker sam a ver que pueden descubrir ese medallón lo mejor de tener que hacer dios de nuevo como de mi primera impresión se pierde la queja que dije ya no tiene sentido las cosas que aprendí ya no lo voy a aprender con gente viendo lo que pero gracias por ejemplo esto los verdes me dan vida y los otros me dan energía fantasma no sé si la cantidad difiere por ahora los monstruos están empezando a disparar que ya no es una sorpresa quién sos vos soy el 9.9 el mejor caso fantasma del futuro y la cosa es mitad escolker puedo piratear el sistema con mi pda gracias toker preparando escolte yo no puedo controlar mi cuerpo que haces salgamos de acá es una mezcla de escolker con tecnos vamos a recargar un poco voy a estar tomando una buena cantidad de agua después de esto porque yo tengo la granita reseca no es que tenía que ir que yo tenía que golpear arriba es que es que tengo más un mejor ataque ahora no estaba pensando porque también consigo algunos que dicen en demás pero es en velocidad de arriba y defensa arriba y por ataque arriba le entiende otra cosa no se debe tener un ataque con el que pueda darles a esos monstruos a estos fantasmas en el aire por ciencia de los más molestos solo porque son más difíciles de alcanzar ahí no tanto y este es el nivel donde las cosas se le pusieron molestas pero la cosa es que yo lo aprendí me puedo llegar a morir si caigo ahí lo que es estúpido para un juego de un héroe que puede volar y algo que podrían haber implementado no sé quizás sería un poco lógico que cuando esté en el aire pueda hacer el doble salto ese el doble salto no el doble movimiento y también andar acelerando si me morí tres veces en esta parte todo por cagarme como el estúpido que soy pero ya le tengo práctica así que eso es algo que no me van a ver morirme como estúpido quizás una vez por error pero ya le tomo bastante práctica los saltos vamos a dejar la energía por las dudas por las dudas nada solo para poder usar esto es más rápido y empezar a sacarle tiempo tampoco es tan complicado au también estuve como un buen rato quejándome de por qué estos son los más molestos los que simplemente se quedan arriba ya está ahí lo pasé una seguimos avanzando Danny Phantom Daniel Fantasma es un juego de palabras más chistoso en inglés tengo el dibujito este que este si viene útil porque también en cierto ángulo le puedo atacar a los que están en el aire y por qué arme siendo estupideces un poco de overkill ahí pero un poco de overkill ahí pero me reventó la cara piña así que le debo el favor velocidad ahí ven ahí dice más velocidad y no velocidad de arriba lo que me hizo lo que tiene sentido porque no entendí cualquier cosa con lo del ataque pero porque te podía dar una animación directamente pero el hecho de que se encuentre también hace que tenga un poco más de sentido ok estoy haciendo bastante mejor progreso que antes lo que no es la idea tampoco pero bueno ahora se vio una pelea jefe ahora utilizar el propinador ahora utilizar el aporredador no te dará daño en el futuro pero funcionará ahora el futuro de que están hablando ustedes dos y esa es la estrategia la primera esos tentáculos me empezaron a fastidiar bastante pero una vez que descubrí esto del tercer intento esta pelea se volvió nada y ahora en vez de verme a sufrir como sé que a mucha gente le gusta me van a ver darle una paliza a Skoltel como si no fuera nada eso es algo medio que no me gusta porque la gracia de estos videos es meterme ya a jugar juegos que no había jugado nunca y compartir mi primera experiencia en juegos retro que tiene transparencia así que patadita voladora y chao la subida de nivel del 4 me da más ataque pero al mismo tiempo me da más vida de acá fantástico Dani detrás de ese fantasma gigante gracias a vos mira Dani Skoltel también tiene un medallón así que Frambré de Skoltel 9.9 son fantasmas del futuro deben ser los medallones permiten que estos fantasmas viajen a través del tiempo ya veo cuando los fantasmas pierden los medallones vuelven soy poca por eso desaparecen la derrotada Skoltel 9.9 ya están utilizando el poder el de los medallones para llegar hasta acá no es que alternativa tenemos que tener a Dani y nosotros mismos ahora dentro de la guardia del minutero ya le estoy sacando como 7 minutos de vida donde estamos no lo sé creo que en la zona fantasmal por una parte que no conocía quedamos acá con el poder de los medallones chicos quédense acá mientras yo inspecciono el terreno ok vamos a a ver lo que encontramos y me tiene que sonar justo la horada y bueno ahí este es el último nivel que había terminado le va a empezar a dar corchazos que sigue siendo divertido sea el juego en el que esté para mantener tanta vida útil de este arma como podamos para mantener tanta vida útil de este arma como podamos no creo que esté tanto tiempo este trabajo también es bastante útil y esta es la que había terminado y parece que voy a poder hacer otro nivel más porque el tiempo me sigue cansando y he grabado como 22 minutos para que si la grabación no funcione y 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 ya sé que es un bad pero se me dio la gana pronunciarlo así este es otro que me había salido que ahora tengo ojos láser y que está bueno porque esto puede andar espambiando lo más fácil y este también es bastante más fuerte ideal cuando uno no quiere andar apurándose tener un arma que hace todo bastante más rápido aún y no quieren jugar a jugar y y y y otro nivel más ya te paso me parece que el juego no me va a durar más de una semana aunque sé que la historia de hecho debería tomar bastante 414 más poder ahí va a repartir trompadas ahora me quedó la duda si puedo andar atravesando paredes haciendo esto o eso es una súper recarga de energía ahora vos también hay un fantasma baboso literalmente pues no sé de qué va sea que está hecho pero tampoco quiero saber y me están a ahora sí se me viene un montón de todo pero tengo poder extra así que y no me están disparando más o al menos no les estoy dando tiempo así que mantengámoslo así y 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